Y aquí y aquí estamos de vuelta con un set de Vela Ninja, el número 10 319 con 214 piezas, la edad, lo que es, lo que quieres. Tenemos a Kai, el maestro de la velocidad, un soldado de estos, a la Conrace y a Karloff. Y básicamente es el torneo de los elementos, pero esta es la versión antigua de la temporada 4, torneo de los elementos. No la de Legacy, espero algún día poder comprármelo, ya que está todo lo que nos viene. Nos incluye una de las armas de Jade. Vemos que hay una trampa, aquí una ilustración sin más, esta cosa para poder entrenar y acá hay unos misiles, pero maldito sticker. Y como nada le importa la caja, vamos a abrirlo. Y a ver cómo viene, ¿no? Este es un set antiguo, así que, esto fue una suerte encontrarlo, la verdad. No esperaba encontrarlo. Buscaba sets más pequeños de Legacy y me encontré con este. Precio, 9 a 10 dólares. En imitación, no en original. En original hay que ajuste este y listo. Nos vienen todas las bolsas sin una bolsa. Como siempre. Ok. Tenemos una bolsa, las bolsas. Ya pego otra bolsa, que dentro hay más bolsas. Perfecto. Ok, ¿qué pasa ahora? Listo. Tres. Cuatro. Cinco de los personajes. Y unas piezas más. Aquí también tenemos que armar cadenas, maldita sea. Bueno, uno, dos, tres. Cinco bolsas. Y el instructivo que parece que está dobladito, pero bueno. No va a jugar ahí lo normal. Y aquí tenemos los sets de esta temporada. La trampa. La pelea está en un puentecillo. Este robot que espero comprármelo. Este también, no me acuerdo cómo se llama. Este torneo que lo acabo de adquirir. Y ese set que, pues sí, estaba en lo correcto. Es el Buggy. Este es el de Legacy, pero esto es de la temporada 3. Aquí todavía hay unos cuantos disponibles. Esto que, bueno. Este es el instructor de rocas que también he visto. Al igual que este carro, fíjate, no sé cómo se llama. Y estos dos sí, lo habrán, no sé, pero quiero conseguirlos. En fin. Nos vemos luego. Aquí está el set armado. Ok. Ahí están las cuatro minifiguras. Las cuales veremos ahora. Empecemos por Karloff. El maestro del metal. ¿O qué era? Ya me olvidé. Lo siento. Ya no veo a Ninjago. O sea, sí veo, ¿no? Pero esta temporada como tal, pues como ya la vi, pues... De momento no la he vuelto a ver. Y ya. Nos viene con sus puños, ¿no? Como en la serie, ¿no? Chocaba los puños y pum. También se volvía todo gris, pero... Así está bien. Su casco como de Samurai, una armadura como si fuera un ninja. Y ya. No tiene otra cara. Igual no es necesaria, pero... Ay. No tiene otra cara, así que no se preocupen. Ya. Sus piernitas simples, pero me gusta la minifigura. Me gusta que le pusieran los puños. Y listo. Ahora vamos con el villano este. Este... Anacondrey. En preparación, no sé cómo se les llaman estos guardias. Unos detallitos. Imagencia de serpiente, su casco. Su arma. Está muy rara. Sin más. Un Anacondrey. Aquí está el maestro de la velocidad. Con. Tiene un bastón, no sé por qué. Acá tiene una estrella ninja. Enfoca a Aida. Viene con lentes. Y viene una cara más que... Pues... No sé qué. No sé por qué. Pero bueno. Así está mejor con sus lentes. Y ninja. Acá un... Un símbolo de quién sabe qué. Ah, es un reloj de arena. Y ya. Está bonito también. Y tenemos a Kai. Que nos viene con esta armada rara. Que parece la hoz de tierra. Y lo que no me gusta son las cicatrices. O sea. Le han puesto muchas cicatrices en ambos ojos. Miren. Y el pelo. Este pelo es muy corto. O sea. Por suerte se parece. Pero es un... Es corto. Lo que no me gusta. El traje... Está bien. En serio. El dorado resalta. Miren lo que me viene un poquito flojito. Un poquito esta pierna. Y aparte. Si se pueden dar cuenta. La impresión ahí está mal. Está chueco. De este lazo. Está un poquito mal. Eso símbolo de fuego, ¿no? Y bueno. No tiene otra cara. Eso es todo respecto a las minifiguras. Ahora sí. Vamos a lo mero mero. El set. Vamos por partes. Nos viene esta cosa. Dirán. ¿Qué es esta cosa? Es una cosa. Listo. Acá pueden entrenar. Que dicen que están peleando con esta cosa. Arre arre. Pégate. Que te pego. Listo. Sin mucha importancia. Nos viene esta... Este escenario. No sé para qué. No lo sé. O sea. Es tipo. Subo. 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 Y llego acá. ¿A dónde es la pela principal? Pues, ¿no? Y ahí está el... ¿Cómo se llama? ¿Las armas Javi? Creo que se llamaba. No sé. No recuerdo. Bueno. Acá tenemos dos misiles por... No sé por qué. No sé quién sabe por qué. O sea. Sí disparan, ¿no? Pero... Estas marcas chinas. Se me partían. Las hacen muy duras. Y bueno. Aquí tenemos un... No sé. Como del templo a la luz. Quién sabe qué. Una cadena. Por alguna razón. No sé por qué está esta cadena. No te lo explican. Y bueno. Acá también esta parte volviendo. Unas púas, ¿no? Esta cosa está muy débil. No me gusta. Acá otra púa. No sé. Es como si fuera una trampa, ¿no? Es una escalera tal cual. Y bueno. Aquí quitamos la arma de Javi un ratito. Sí, pues bueno. Acá podemos poder pelear. Hacemos pelear acá y a... A Karoloff. Hacemos pelear. Y sí, ok. Karoloff perdió. Lo siento, mi pana. Pero te vas a quemar. Listo. Volteamos esto por un momento. Y aquí tenemos esta palanca. Que lo jalamos. Y esto se abre. Y por aquí podemos sacar a la minifigura, ¿no? Acá tenemos dos banderas. Este símbolo del maestro de la velocidad. Acá tenemos esto. Que es por detrás, ¿no? Unas espadas. No hay nada detrás, la verdad. Pero por delante está muy bonito. Aquí, pues simulando el fuego, ¿no? Como que... ¿Sabes qué? Si te caes, mueres. Te vas a quemar. Ja, ja. Qué oscuro. Y ya. Esto es todo respecto al set. Acá una calcomanía de símbolo de fuego. El débil del metal. Más calcomanía. Y bueno, el arma que nos incluye es esta. Y bueno, la caja dice que son cuatro. Pero en la serie, pues, no son armas así importantes. No es como las espadas elementales o... Ahí no me acuerdo cómo se llaman las armas originales. Esto es todo, pero... No me quejo. Está bonito. Para exhibición. Para ponerlos a pelear ahí. Hacer unas poses, ¿no? Está muy bien el set. Si tienes la oportunidad, cómpralo. Porque de verdad está muy bueno. Y está económico. O sea, nueve, diez dólares. Bueno, acá en Perú, no sé cómo es en otros países. Y ya. Es todo lo que tengo que decir respecto a este set. Por cierto, mañana verán cómo hacer repisas con tus cajas. Así es, con las cajas. Vamos a usar mejor las cajas. Así que nos vemos mañana con otro video. ¡Gracias!